ahí sí, perdónenme chiquillos gracias por avisarme de alguna forma lo arreglaré pero esto es lo importante porque el horno ya lo vimos en la clase anterior y está en la última clase que está en webclass la última en la última clase vimos todo lo anterior y está grabado y está en webclass, lo subí el link del youtube que lo dejé en webclass así que está directo, está con fecha y explicamos todo esto lo mismo lo importante aquí es que esto va a ser lo nuevo los ejercicios en fin ya, le dije, determine la magnitud del momento de inercia de un disco sólido uniforme de 50 centímetros de radio y 2,4 kilogramos con respecto a un eje que va sobre el centro en forma perpendicular al plano del disco a ver se está refiriendo a esto ya el plano del disco es eso que está ahí esa zona que está ahí y el eje perpendicular es ese que está ahí que pasa forma un ángulo de 90 con el disco en fin esa es la fórmula la que está abajo esta es la fórmula que tenemos que usar para poder resolver el ejercicio entonces nos vamos ¿no es cierto? déjeme en cualquier momento la usamos y que me la voy a llevar por esta cosa no no para que ver si ahí corresponde a un medio para el disco ¿ya? este es para el disco un eje que pasa por el centro ¿sí? un medio de la masa por el radio al cuadrado entonces reemplazamos una más cosa la masa tiene que estar en kilogramos y la distancia en metros entonces aquí tenemos un medio por la masa que son 2,4 kilogramos por el radio que son 0,5 metros ¿ya? recuerden que 100 centímetros son un metro 100 centímetros son un metro por el alto de 50 centímetros medio metro 0,5 metros ¿sí? y ahora ese 0,5 lo puedo dejar como un medio ¿sí? pegaría un medio por el 0,5 que es un medio por el 2,4 un medio por un medio es lo mismo que un cuarto se multiplica directo numerador con denominador denominador con denominador y me queda un cuarto por 2,4 ¿qué significa eso? significa que divida al 2,4 un 4 o bien que se calcule la cuarta parte de 2,4 que es lo mismo que dividimos 4 ¿sí? lo mismo que a partir del número de 4 veces entonces tenemos 2,4 dividido en 4 y eso nos da 0,6 es decir que el momento de inercia vale 0,6 ¿qué es lo que? 0,6 ¿qué? la masa es en kilogramos kilogramos y el radio en metros como el radio está al cuadrado entonces sumidad de medida del kilogramo por metro cuadrado esa va a ser sumidad de medida del kilogramo por metro cuadrado ahí sí estaba viendo kilómetros ya ahí está entonces ejercicio 1 facilito ¿ya? vamos con otro ejercicio con el 2 dice determina la magnitud del momento inés de una esfera sólida vamos a buscar ahí está la fórmula de la esfera sólida sería igual a 2 quintos ¿no es cierto? de la masa por el radio al cuadrado entonces el momento inés de la esfera sólida perdón es 2 quintos de la masa por el radio al cuadrado pero veamos cuáles son los datos dice de una esfera sólida de igual masa y radio que el disco del ejercicio anterior ah ya usamos los datos del ejercicio anterior entonces se dice que está ahí y eh vamos a que estoy diciendo vamos a decir y voy a llevarme el resultado que era momento inés 0,6 kilogramos ¿no es cierto? momento inés igual a 0,6 kilogramos por metro cuadrado esas son las unidades de medida de momento inés este es el resultado del ejercicio 1 y vamos a comparar con el resultado del ejercicio 2 este era para un disco sólido una cosa como esta que gira en torno de un eje que pasa por su centro y en este caso va a ser para una esfera ¿cierto? por una esfera que gira ¿no es cierto? en torno a un eje que pasa por su por su centro digamos ya eh la fórmula para la esfera el momento inés es 2 quintos por la masa por el radio al cuadrado y eso finalmente quedan los 100 los quintos ¿no es cierto? por la masa que es la misma anterior 2,4 por el radio al cuadrado que eran 0,5 al cuadrado ah que nos equivocamos me equivoqué no nos equivocamos no me equivoqué no elevamos al cuadrado al radio miren el trozo pajarón ahí está ese era el cuadrado el radio está al cuadrado así que seguimos la cuenta de nuevo ya vamos a echar todo esto en la calculadora vamos a hacer ya más cortita ya que se formar la clase ya entonces voy a calcular 0,5 al cuadrado por 2,4 por 0,5 es 0,3 0,3 kilogramos m2 al cuadrado déjenme un segundo ya 0,6 kilogramos por metro cuadrado entonces vamos a corregir acá también ahí es 0,3 kilogramos por metro cuadrado y ahora calculemos acá tenemos 2,5 la masa 2,4 kilogramos ahí y los 0,5 metros al cuadrado todo esto en la calculadora nos va a dar un momento de inercia igual a 0,5 al cuadrado por 2,4 por 2,5 por 2,5 serían 0,24 kilogramos por metro cuadrado ya si yo comparo los dos valores el 0,3 es mayor al 0,24 ya por lo tanto si hiciéramos el experimento ese que está ahí anterior pero con estas dos con estas dos con el disco ¿no es cierto? y con la esfera entonces si hiciéramos el plano inclinado si hiciéramos el experimento del plano inclinado ¿sí? uno haciéndolo dar a la esferita ¿no es cierto? ¿ya? y otro haciendo girar el disco sólido ¿sí? la esfera que tiene menor ¿no es cierto? momento de inercia se va a oponer menos a moverse por lo tanto va a girar más rápido va a salir al más y va a llegar primero a la parte de abajo siempre el que tiene menor inercia aunque tengan el mismo radio y la misma masa ¿ya? porque en este ejercicio tenían el mismo radio y la misma masa esa es la condición para que se cumpla esto de la bajada ¿ya? que tengan el mismo radio y la misma masa lo que cambia es la forma fíjese tienen el mismo radio la esfera y el disco tienen la misma masa pero lo que cambia es su forma y al cambiar su forma cambia su momento de inercia siempre que tenga menor momento de inercia va a llegar más rápido abajo ¿ya? y que tenga menor momento de inercia llega más rápido ¿por qué? porque se opone menos a acelerar a cambiar su estado de movimiento vamos con el otro ejercicio dice el número 3 dice un cuerpo está constituido por dos masas esféricas 10 kilogramos cada una conectadas entre sí por una barra rígida a ver tengo una barra rígida y dos objetos por esferitas ¿no es cierto? seguramente el eje va a pasar por al medio ¿no? lo más probable dice de un kilogramos cada una un kilogramos esta de masa y de masa un kilogramos esta hora ¿sí? de masa cada una conectada entre sí con una barra rígida de dos metros de largo si se desprecia la masa de la varilla ¿cuál es el momento de inercia del cuerpo respecto al eje que pasa por el centro de la varilla y es perpendicular a ella? a ese eje se refiere se la voy a girar desde aquí tiene dos metros de largo por lo tanto si gira desde este punto eso va a ser mi origen del giro ¿ya? por lo tanto su radio de la esfera uno esta la voy a llamar esfera uno esta la voy a llamar esfera dos el radio de la esfera uno es de un metro ¿por qué de un metro si el índice de dos profesor? no, ese es el largo de la barra el largo completo de la barra son dos metros por lo tanto el radio de la esfera uno es un metro y el radio de la esfera dos es un metro más ¿ya? por lo tanto por lo tanto que yo hoy estimado del cuerpo ¿no es cierto? ya que dice un cuerpo está constituido por la barra y la tercera entonces aquí vamos a tener que calcular el momento de inercia del sistema tal como en los planetas este es el ejemplo que dice de los planetas acá donde había que sumar todos los momentos de inercia aquí vamos a hacer lo mismo vamos a sumar todos los momentos de inercia usando esta fórmula ya porque es lo mismo que calcula individual para una y para otra esfera ¿no es cierto? entonces voy a borrar esto ahí no se consume esto ahí estamos vamos a calcular el momento de inercia del sistema entonces el momento de inercia del sistema va a ser el momento de inercia de la esfera 1 más el momento de inercia de la esfera 2 entonces el momento de inercia de la esfera 1 va a ser el radio de la esfera 1 y la masa de la esfera 1 M1 por R1 más el momento de inercia 2 que sería la masa 2 por el radio 2 al cuadrado ambos entonces el momento de inercia 1 que trazamos acá sería la masa 1 kilogramo y el radio 1 metro al cuadrado acá la masa 1 kilogramo y el radio 1 metro 1 metro al cuadrado esto me da 1 y esto me da 1 por lo tanto el momento de inercia total del sistema son 2 kilogramos por metro cuadrado listo ese sería el ejercicio número 3 mire una tarea por 3 décimas por 4 por 4 décimas el ejercicio 4 la tarea yo no le hago matemática que ustedes perdón ya una tarea por ¿cuántas décimas dije? 4 ¿cierto? por 4 décimas ¿ya? la pregunta 4 a ver ¿cuántas décimas? el lado del centro de masa M y el radio de R si antes de inicio de la formada mañana ya no este ejercicio está difícil así que un punto un punto para la prueba de 3 un punto de verdad porque está muy difícil estoy hablando en serio un punto completo se saca un 6 de suda 7 ¿ya? está difícil este ejercicio por eso le voy a dar un punto está gebraico ¿ya? está muy gebraico y tiene que ver con la moneda de 500 ¿sí? la masa la va a despejar ¿sí? la va a despejar ¿ya? ok por un punto sí que yo el ejercicio no me acuerdo así que saquen una foto después lo buscan cuando le suba el video de YouTube o en el class perdón en el class también lo voy a subir y estaría positiva rayada ¿ya? se va a rayar así como está entonces saquen una foto aprovechen ya y vamos a quedar hasta acá ya un punto entero ojo noticia un punto entero por este ejercicio es que lo puedan resolver ¿ya? a la prueba ¿sí? ya y yo la primera semana tiene una semana para enviarme y la otra semana lo resuelve ¿ya? y ve si está lleno o está mal bueno si lo manda y está malo yo le voy a dar un par de veces no iba alto si no importa no importa que esté malo la idea es que trate de hacerlo no vaya a mandar algo malo va a tener eso ¿no? obviamente no me manda la pura respuesta me manda el desarrollo la justificación ya chicos vamos a llegar hasta acá porque se nos fue la hora vaya a almorzar chiquillo ¿ya? las dudas consulta o insulto para la próxima clase ¿ya? se nos fue la hora bueno si tiene alguna duda ahora y quiere resolver la hora me la hace ahora ¿ya? no hay problema yo me voy a tener un problema en un ratito ya chicos ¿hay alguna duda entonces? ninguna profe gracias entonces el ejercicio cuatro por un punto completo si se saca un cuatro sube a cinco si se saca un tres sube a cuatro para la tercera prueba ya muchachos nos vemos que estén bien chao 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 profe estimada Valentina chao